La palabra el señor diputado Luis Contigiani. Gracias, Presidente. Es para acompañar y adherir la prórroga de la emergencia que como se estableció a la economía regional de la Pere y la Manzana, que como se estableció en la Comisión de Economías Regionales, es muy importante hacerla porque los productores están viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles y no pueden esperar. También quiero recordar que había un compromiso que habíamos solicitado al oficialismo de incluir por separado al sector de la propuesta del diputado Baisco de Entre Ríos, de incluir al sector del citro dulce dentro de la emergencia, como pasar toda la problemática de la vitiviricultura en preferencia y a comisión, como también fue planteado por el diputado Gioja. Ese era un acuerdo, un compromiso que habíamos asumido entre todos. Yo quiero hacer una consideración también en cuanto a que estamos caminando sobre la superficie de la problemática, sobre la orilla de la problemática. Pero este Parlamento se debe una política de Estado y de consenso integral para las economías regionales, porque no es un problema de producto, pera, manzana, citrus o el que sea, es un problema estructural de las economías regionales, de las cadenas de valor de economías regionales, del encadenamiento productivo de las mismas. ¿Y dónde arranca este problema? El problema arranca en 1995, cuando el ex Ministro de Economía de la Nación de entonces, Domingo Felipe Cavallo, en el decreto 2183 de un plumazo, elimina 50, 60 años de historia de regulación agraria en la Argentina, o sea, instrumentos fundamentales para las economías regionales. Recuerden que se eliminó por ese decreto de un plumazo, la Junta Nacional de Grano, de Carne, la Mesa Nacional de Lechera, regulación de lechera, que la FEPAL o algo así se llamaba, todos los institutos corporativos de la economía regionales que arbitraban precios, que regulaban, etc. Creo que se salvó el de yerba mate y por otras razones. Pero desde entonces la Argentina, en diferentes gobiernos inclusive, por esto es un problema que yo lo pongo estructuralmente en 1995, se quedó sin herramientas desde la política pública para abordar las problemáticas de las economías regionales. Por eso nos debemos de la política, de los consensos y de la política de Estado un proyecto integral, no para el producto, no para la emergencia solo del productor que está bien. ¿Cómo resolvemos estos problemas estructurales? Desde entonces las economías regionales están vulnerables a las situaciones macroeconómicas, a las posiciones dominantes. La determinación de precio es absolutamente arbitraria, no hay mercados institucionalizados en las economías regionales. Cuando digo mercados institucionalizados, no opera la oferta y la demanda con precios transparentes, no hay arbitraje, no hay acceso al crédito. Tenemos problemas de escala tecnológica en los pequeños productores, tenemos problemas de posiciones de cartelización comercial en la misma cadena y tenemos pérdida de productores. El censo agropecuario de 1988 decía que en la Argentina había 420, 430 mil explotaciones agropecuarias, gran parte de ellas de economías regionales. ¿Sabe cuánto dio el censo agropecuario? Y celebro que el censo agropecuario haya hecho ese informe en estos meses. 220, 230 mil. Quiere decir que hemos venido perdiendo 200 mil productores en 30 años. Algo estamos haciendo mal, algo está faltando en la Argentina. Por eso aprovecho para decir, nos debemos un marco, una ley, una política de consenso en torno a los problemas estructurales de las economías regionales que hacen al sujeto agrario, al acceso al crédito, a las cadenas de valor bien articuladas, a la definición del precio, a los mercados institucionalizados, a la escala tecnológica, para la diversidad productiva, para tener mejor desarrollo local y territorial en la Argentina, por la seguridad alimentaria, para producir mejor y más alimento, etcétera, etcétera. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.